El Sega Genesis ha tenido una lista de juegos que estuvieron frente a frente contra el Super Nintendo. Con Star Heroes fue uno de esos. Desarrollado por Treasure en 1993, Con Star Heroes fue conocido como uno de los juegos más populares en Japón y puedo ver por qué. Este juego de correr y disparar te pone en manos de los Gunstar rojo y azul con el objetivo de salvar el planeta a Gunstar 9 de los militares que planean tomar el planeta. Puedes elegir entre el Gunstar básico y el de tiro ajustado, donde podrás disparar en 8 direcciones, pero no te podrás mover mientras disparas. Los Gunstars tendrán 4 tipos de proyectiles, incluyendo seguidores, lanzallamas, armas, ametralladoras y láser. Pueden cargar dos armas a la vez hasta poder combinarlas para crear un arma que pueda aniquilar con todo a su paso. Puedes mezclar seguidores con láser para eliminar con todo sin moverte, o combinar dos de las mismas armas para tener mejor alcance. Este juego toma el procesador Blast del Genesis al máximo, con explosiones en todas partes y enemigos en todas partes sin que se ralentice el juego. Este juego también tiene cooperativo para jugar con un amigo al mismo tiempo, ya que es necesario porque en ese juego vas a morir seguido, debido a que los enemigos aparecen en todas partes y se te dificultará exterminar con todos a la vez, en especial cuando te mandan proyectiles en todas las direcciones. Las peleas contra los jefes es otro reto, los jefes principales atacarán de forma impredecible y terminarás muriendo, a menos de que conozcas el patrón de ataque de cada uno y el lugar seguro para atacar, en especial contra el jefe verde que utiliza siete diferentes jefes con diferentes ataques. Con Star Heroes es uno de los juegos del Genesis que vale la pena tener en tu colección. Lo malo es que comprar la copia física puede costarte entre 70 y 100 dólares, pero existe la alternativa de comprarlo para consola virtual del Wii, PlayStation Network, Xbox Live, Steam y para celular. Tal vez no es tan caro comparado con otros juegos raros del Genesis como Splatterhouse 3 y Musha.